¿Qué tal amigos de Filadelfia? Les saluda María Celeste, muy contenta de estar con ustedes hoy con un reporte al rojo vivo con todo sobre la Feria de la Familia en el Pennsylvania National Guard Armory. Vamos a pasar en directo con nuestro reportero que está en la feria con todo de las celebraciones. Adelante. Gracias María. Hola amigos de Telemundo Filadelfia. Soy Cándido Serrano reportando hoy desde la Feria de la Familia. Gozamos de un día con mucho sol y una temperatura de 70 grados y el tráfico en la carretera 95 se mueve sin problemas. Así que te esperamos en la Feria de la Familia. Ha sido un placer reportar el estado del clima y tráfico para este día tan especial. Adelante María. Muchas gracias a nuestro reportero local de Telemundo Filadelfia por la información desde la Feria de la Familia y mientras tanto que sigan las celebraciones. Gracias.